Vamos a quitarle el bloqueo de activación o cuenta de Google al TCL40X5G. Cambiamos el idioma, seleccionamos español, comenzar, omitir, y acá en Conectate Wi-Fi vamos a conectar el equipo a la computadora mediante el cable USB. Conectamos el equipo a la computadora. Y continuamos el proceso en la computadora. Acá buscamos el programa que vamos a utilizar, el SoundFib I.O. Versión 1.4.3. Buscamos la carpeta, doble clic encima, doble clic encima de la carpeta, y acá doble clic encima del programa. Si pide permisos de administrador le damos a que sí. Cancel. Ok. Android Tools. Bypass FRP. Scan. Acá con el modelo seleccionado, auto-bypass FRP método 2. Install this driver software anyway. Y esperamos que haga el proceso. Una vez hace el proceso, carga esta ventanita en el teléfono. Le damos clic encima a ver. Permitir. Clic encima cargar los tres puntitos en la parte superior derecha. Mirar en TV. Obtener ayuda. Clic encima. Seleccionamos nuestra red Wi-Fi. Colocamos la contraseña de nuestra red. Conectar. Una vez se conecta, volvemos atrás. Atrás. Clic encima cargar los tres puntitos. Acá donde dice condiciones y política de privacidad, clic encima. Usar sin una cuenta. No gracias. Clic encima acá arriba en la barra de direcciones. Escribimos jamesy.y.frp.blogspot.com. Flecha de siguiente. Clic acá en el centro para abrir el blog. Open Settings App. Clic encima a Open Settings. El tercero. Realizamos acá hacia arriba. Pantalla de inicio y pantalla de bloqueo. Clic encima. Estilo de bloqueo de pantalla. Clic encima. Clásico. Volvemos atrás. Y acá el que dice aplicación de inicio predeterminada. Le damos clic encima. Y vamos a seleccionar pantalla de aplicaciones. Pantalla de aplicaciones. Le damos clic encima. Sí de acuerdo. Y automáticamente abre el menú. Le damos a ajustes. Deslizamos hacia arriba. Seguridad y biometría. Clic encima. Bloqueo de pantalla. Clic encima. Clic encima. 1, 2, 3, 4. Siguiente. 1, 2, 3, 4. Confirmar. Ocultar el contenido. Listo. Volvemos atrás. Deslizamos hacia arriba. Sistema. Reestablecer. Borrar todos los datos. Borrar todos los datos. Colocamos la contraseña. Siguiente. Borrar todos los datos. No nos permite porque está descargado. Es recomendable hacer el borrado, pero en este caso no lo vamos a hacer. Volvemos atrás. 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 Acerca del teléfono. Alcatel TCL 40X 5G. Modelo T609M. Volvemos atrás. Atrás. Deslizamos hacia abajo. Seguridad y biometría. Bloqueo de pantalla. 1, 2, 3, 4. Flecha de siguiente. Deslizar. Si deseo eliminarla. Es recomendable que lo formateen, como les dije anteriormente, para que todo funcione bien. Y todo listo. Ya podemos utilizar nuestro equipo.